¡Vamos, Bruno! ¡Iremos a la granja de Macol a recoger cinco sandías! Voy justo detrás de ti, Diesel. ¡Ya llegamos! ¡Cinco sandías listas para ir a la playa! Pero, Diesel, aquí solo hay cuatro sandías, no cinco. ¡Claro que hay cinco, Bruno! ¡Mira! Una, dos, tres, cuatro, cinco... Espera, ¿qué? ¿Solo hay cuatro sandías? ¡Eso fue lo que dije! ¿En dónde está? ¡Tenemos que llevarlas a la playa antes del almuerzo! ¡Son para el bocadillo saludable de los turistas! ¿No está aquí? ¡Tampoco está aquí! ¡Diesel, tal vez quieras ver esto! Ah, Bruno, estoy ocupado buscando la sandía desaparecida. Bien, entonces deberías buscar dos sandías desaparecidas. ¿Qué? ¿Ahora solo nos quedan tres sandías? ¿Pero a dónde se están yendo? No lo sé, Bruno. ¡Es un estereo! Y es el caso perfecto para dos brillantes detectives. ¿Hablas del detective Bruno y el inspector Diesel? ¡Así es, Bruno! ¡Detective Bruno a su servicio! ¡El misterio de las sandías desaparecidas! Bueno, busquemos pistas. ¿Podemos ir más despacio, inspector Diesel? Si vamos rápido, encontraremos las sandías más rápido. Pero ir más lento nos ayudará a encontrar más pistas. ¡Es verdad, detective Bruno! Bueno, bajaré la velocidad, inspector Diesel. ¡Ajá! ¡Espera! ¡Una pista! ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Qué viste? ¿Un testigo? ¿Un sospechoso? ¿Alguien cargando dos sandías? No, estoy oliendo las sandías. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ya veo! Muy bien, sigamos, inspector Diesel, pero muy lento. ¿Estás seguro de que hueles las sandías, Bruno? Yo no huelo nada. Sí, Diesel, las huelo. Y nos acercamos. ¡Bastante! Mira, trozos de sandía regados. ¡Buen trabajo, detective Bruno! Era verdad. Irlandón nos ayudó a encontrar pistas. Lo sé. Bueno, alguien o algo se comió las sandías. ¡Ton, ton, ton! ¿Pero quién? ¡Bien! ¡Mira! ¡Allí, otra pista! ¡Son huellas! Y están justo junto a la sandía mordida. ¡Buen trabajo, detective Bruno! Gracias, inspector Diesel. Ahora debemos averiguar de quién son las huellas. Y así sabremos quién se llevó las sandías. Andando, detective Bruno. ¡Resolvamos este misterio! ¿Qué o quién podría dejar una huella así? ¿Podría ser una gallina? ¡Aaah! No creo que las huellas se parezcan. ¿Y tú, detective Bruno? No, debe ser de alguien más. ¿Será decir Top Ham Hat? ¡Soy yo! Esa huella tampoco se parece. Todavía no sabemos quién se llevó las sandías. Es verdad, inspector Diesel. Busquemos otra pista. Un cerdo. ¿Podría ser un cerdito? Sí, tiene razón, inspector Diesel. Todas las pistas indican que fue un cerdito. ¿Se ha estado comiendo nuestra sandía, señor cerdo? Resolvimos el misterio de las sandías desaparecidas. ¡Lo resolvimos! ¡Bien hecho, detective Bruno! Y buen trabajo, inspector Diesel. Solo tenemos cuatro sandías, pero son suficientes para llevarlas a la playa. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Az a la parte! ¡Az a la parte! ¡Az a la parte! ¡Az a la parte! CC por Antarctica Films Argentina